La familia del actor William Levy tuvo unos días extremadamente difíciles, los cuales hasta los llevaron al hospital. El hijo mayor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez tuvo que ser intervenido quirúrgicamente a sus tan solo 14 años de edad. A través de un noticiero de Estados Unidos se supo que Christopher Levy tuvo que ser llevado al nosocomio en helicóptero. En definitiva William Levy pasó un fin de semana muy complicado. De acuerdo con información publicada en las redes sociales del Gordo y la Flaca, Christopher Levy, el joven de 14 años de edad, tuvo un gran percance. Este no fue un rasguño cualquiera, ya que tuvo que ser llevado a ser intervenido quirúrgicamente. Christopher es el hijo mayor de dos, que tiene al actor junto a Elizabeth Gutiérrez. El protagonista de Sotiregio también es papá de Kaylee, de tan solo 10 años de edad. Lo que publicaron a través de la cuenta oficial de Instagram del Gordo y la Flaca, era que pedían pronta recuperación para el hijo de William, quien lamentablemente había padecido un incidente al volcarse en un carrito de golf. Estos hechos ocurrieron la tarde del domingo 4 de octubre en Weston, Florida. Otros medios de comunicación y fuentes de información señalaron que el joven fue llevado en helicóptero al hospital. El comunicador Orlando Segura afirmó a través de su cuenta de Instagram que el hijo de William Levy había salido completamente bien de la intervención. Aquí lo raro es que ni William Levy ni Elizabeth Gutiérrez a través de redes sociales han escrito algún comunicado. No han salido ni siquiera a desmentir o confirmar esta información. El mismo Christopher Levy tiene su perfil en Instagram y tampoco existe alguna publicación que diga algo al respecto. La última publicación que el joven hizo data del pasado 30 de agosto. De igual manera a través de una nueva emisión del programa El Gordo y la Flaca, Lili Estefan y Raúl de Molina también confirmaron que Christopher ya había salido de la intervención y que todavía ha salido excelente. Raúl de Molina mencionó, todo indica que la operación fue exitosa y que se recuperó favorablemente. De hecho, Raúl de Molina contó que él personalmente le tiene miedo a este tipo de transportes, el cual es sin duda alguna el medio de transporte preferido de los niños y adolescentes que viven en áreas residenciales. Lamentablemente algunas personas toman un carrito de golf como el primer paso hacia un auto normal. Y como tienen el ejemplo en algunas películas de que van manejando a toda velocidad, creen que en estos carritos no les puede suceder nada. Lamentablemente esto es todo lo contrario. Los carritos de golf son mucho más ligeros. Y tristemente existen muchísimos, muchísimos casos de personas que se voltean en ellos. Algunos medios de comunicación aseguran que lo peligroso en realidad es que alguna parte del carrito te caiga a ti encima. Y por ejemplo, Lili Estefan contó que una amiga suya pasó meses en el hospital, porque básicamente el carrito cayó sobre su pierna, y a pesar de que al final se recuperó, sí la pasó muy mal. En definitiva lo tenemos que decir, sí debió de ser un percance bastante grande, porque ya para que llevaran al joven en un helicóptero hasta el hospital, puede que las personas descubrieron que él sí tenía que ser intervenido de manera inmediata. Afortunadamente en este tipo de videos ya sabes que no solo te queremos contar lo último que sucede en el mundo del espectáculo, sino que también queremos aprovechar a mandarle un mensaje positivo al público. Si conoces a alguien que maneje este tipo de carritos de golf, diles que se cuiden mucho, y que no anden tratando este medio de transporte como un juguete. Si lo van a utilizar, que sea con todas las medidas de seguridad posibles, y siempre en compañía de un adulto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Por qué crees que William Levy y Elizabeth Gutiérrez no hayan dicho nada al respecto en sus redes sociales? ¿Crees que en algún momento el propio Christopher Levy cuente acerca de su incidente? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.